Hola, ¿cómo estás? Estamos en Skakway Hola, buenas noches, estamos en el bar Mikatá Todos aquí reunidos para cenar Después de una aventura del día de hoy Besos y abrazos Next A Mariana, las chicas están un poco tímidas Vamos a esperar un rato, primero los chicos Que se tomen la botella de vino Vamos a romper el hielo Y después que rompamos el hielo, no se sabe que va a pasar No, yo no digo nada Vamos a tomar un vinito y después hablamos ¿Vas a tomar un vino? Hay que calentar los motores entonces Estamos aquí en el área social De verdad que El lugar encantador, precioso Mejor de lo esperado Aquí estamos donde cobran Estamos en el baño Los dueñitos No, 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 no Yo por lo menos un poco Yo tomaba café No, no, no Pero no, no, no No, no ¿Qué? No, no Porque yo no estoy botaculo, ¿no? No entiendo Que se me haces botaculo, ¿qué? Que usted se tebe una botaculo Ni Carmen, ni Iván, ni me pegaron, ni se vinieron, me daron bofado Pero te comiste este pastelito que no me importaba No, 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 no Tu celebración, o tu tope del día Una montaña para llegar aquí Estamos esperando para salir al párabe Tomar duro y comer correr стро Es aquí la prueba Ya estamos listos Prueba ocular y presencial Del evento Dale, dale, con la boca llena Con la mermelada No, con la mermelada, enseñanos la mermelada La mermelada De la roja De mora silvestre Para darle envidia a cualquiera Ajá Y entonces, ya, ¿para dónde es que vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para el páramo, ¿no? Sí, vamos a llegar al pie del páramo No veremos los frailejones, pero Dilo en francés Ahora nos van a cambiar La boca llena y en francés Eso es lo peor que nos puede pasar En francés En francés para que nadie entienda Para que nadie entienda Pero ya no se me recuerda tampoco el francés Entonces va a ser más difícil El patrón Mira, el patrón y el barro ¡Gracias! ¡Gracias de la clase! ¡Gracias de la clase! ¡Gracias de la clase! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!